Es momento de recibir en nuestro living a Guillermo Paganini, el exsecretario general de SICOP y secretario gremial de FESPROSA. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a usted. Bueno, hablándonos un poco, a ver, en contexto general, con lo que se viene viviendo en el último año, con respecto a la legalización del aborto, pero también los casos de aborto clandestino que siempre están, pero que ahora parece que comienzan a tener más foco, que comienzan a notarse mucho más. Sí, sí, tiene que ver con la instalación del debate, con la María, esta verdadera revolución feminista que instaló con todo el debate del aborto. Tiene que ver con que, yo creo que es muy parecido a lo que pasó con los femicidios, porque los femicidios de pronto empezaron a haber registros, de pronto... Violencias a la mujer, muertes, siempre. Siempre hubo, y seguramente por, digamos, un poco el deterioro de la situación económico-social, la crisis, hay más, pero se conocen más. Y creo también, Guillermo, que una de las cosas que lleva a que esto suceda más es el empoderamiento de la mujer. Absolutamente, el rol activo, ni una menos. Bueno, eso logró que hoy se sepa, vos pasaste la estadística de casi 200 femicidios que están registrados. En el primer semestre. Claro, en el primer semestre. Bueno, nosotros... Hoy no hay registro de abortos. Hoy sabemos que hay... Para el Ministerio de Salud hay alrededor de 350.000. Nosotros creemos que hay casi 600.000. Ahora, de ahí hay 60.000 mujeres que tienen que ser atendidas por abortos complicados. Y nosotros creemos que anda alrededor de 150 la cantidad de muertes por año. Es altísima por aborto séptico, ¿no? Conocíamos este caso, ¿no? De una mujer de 34 años, de una zona muy humilde, de José León Suárez. Absolutamente. Que llegó al Hospital Belgrano con... Tenía una rama de perejil en el útero. Sí, sí, grotesco, grotesco. Pero vos sabés que el perejil es uno de los métodos más extendidos. Y las agujas de tejer. La aguja de tejer, las laminarias, que es como un alga que se hidrata y dilata el cuello y también es un método abortivo. Es tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué lleva a una mujer que tenga esa... Bueno, vos fijate que eran todas mujeres que ya tenían hijos y que estaban en una situación económico-social muy... Ambas. Una de 34 años, de José León Suárez, con un nene de dos años, que ahora fue un huérfano. Y otra mujer de 30 años, que se conoció apenas hace unas horas, en Pilar, con cuatro hijos más... Claro, por eso la discusión no es si hay aborto, si hay aborto o no. Aborto, hubo, hay y habrá. El problema es si es un aborto seguro, gratuito y en el hospital o un aborto clandestino que mata. Entonces acá hay una responsabilidad política. Ahora, ¿qué pasa también, Guillermo, con el contexto, digamos, económico que decíamos en su momento, con el contexto social? Estas mujeres están en zonas muy... Se conoce, son de zonas vulnerables. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, una mujer que tiene ya un bebé de dos años, otra mujer que tiene cuatro hijos más, digamos, creo que no es... No creo que sea tanto el desamor de no querer ese hijo, sino el contexto en el que ella se encuentra para no poder... No, por supuesto, porque vos estás en un contexto en el cual tenés más de la mitad de la población que no tiene cloacas, que no tiene agua potable, que vive cerca de zonas inundables. Me imagino que esta mujer pensará, ¿no?, cómo darle de comer, cómo darle un buen contexto de vida a sus hijos. Bueno, hay un millón y medio nuevos de pobres gracias al ajuste que se está aplicando por el gobierno de Macri y de Vidal, en particular, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que ahí está. Es decir, los abortos clandestinos crecen de la mano de la pobreza. Eso es así. Entonces, habiendo habido la oportunidad de empezar a revertir esto con la legalización, bueno, vos tenés que un Senado reaccionario, un Senado del medioevo, una minoría del país, por eso hay que decirlo, vos sabés que 38 a 31 fue la votación. Ahora, los 38 senadores representan, entre comillas, el 40% de la población. Y los 31 que votaron a favor representan, entre comillas, el 60% de la población. O sea, la minoría se impuso a la mayoría. Ese es antidemocrático, en primer lugar. Violaron el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo o se creyeron los dueños de ese derecho. Pero lo peor de todo, además, que están... Hay un atentado a la salud pública. Y hoy se ve, hoy empieza a saber... Yo creo que dentro de poco vamos a empezar a contar con registro porque va a haber militancia activa para denunciar estos casos y empezar a registrar. Vamos a meter ahora en un ratito. Pero antes, porque se confirmó, ¿no?, que la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, va a crear un registro que va a ir siendo publicado en breve. Pero antes, Guillermo... A ver, las mujeres llegan con una situación de aborto clandestino, pero llegan a un hospital, en una situación terrible, y se encuentran, por ejemplo, en el primer caso de José de Sosares llegó al hospital Belgrano y de ahí tuvieron que derivarle al hospital de Pacheco. Efectivamente. ¿Cómo están las condiciones en los hospitales? Ah, bueno, bueno, bueno. Ese es otro tema. Con un 6% de presupuesto. O sea, de toda la torta presupuestaria de la provincia, el gobierno de Vidal solo invierte el 6% para salud. Bueno, así están los hospitales. Fíjate que hoy se cayó un paciente y el trabajador de la salud que estaba con él que salía de una cirugía por el hueco al ascensor del hospital Evita de Lanús. Fíjate... Sí, 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 sí. Está gravísimo el paciente y está muy mal el trabajador. Pero bueno, se cayó el techo de la sala de recuperación del hospital de niños. Hubo que operar en el hospital Rossi y en el hospital de niños con celulares porque se corta la luz. Se cayó un caño en el hospital Paroicien hace un año y pico y fue un día de medida de fuerza. Pues llega un caño pesado. Llegas en un día normal por el pasillo donde transita muchísima gente, pacientes y trabajador, le hubiera sido una catástrofe. Ojo, yo te estoy nombrado. Estos casos son todos los días. Entonces, se está viniendo abajo y hay un desprecio absoluto. En las escuelas, bueno, ni hablar ahora, sale a la luz por lo de Moreno, ¿no? Bueno, el ajuste mata. El ajuste mata en salud, en educación y con el aborto clandestino. Guillermo, bueno, como les decía hace un momento, se conoció ahora que Mumalá anunció que va a ser la creación de un registro de muertes por abortos clandestinos y van a ser publicados en distintos medios. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué opinás? No, no, no. Me parece perfecto. Yo creo que el Estado tendría que llevar un registro controlado por las organizaciones de mujeres en primer lugar y por las organizaciones de salud. Pero por supuesto, porque el Estado tiene que poner los recursos. No puede ser que todo se tenga que hacer contra... ¿Cómo? No, no hay ninguno. ¿Qué va a haber registro si no hay estadística de salud confiable? Si esa es la verdad. No tenemos, hoy no tenemos estadísticas confiables. Pero el Estado no hay. Si no invierte en la atención, ¿cómo va a invertir en el control epidemiológico? Es lamentable la situación. Nosotros tenemos un ministro de salud, Escarcia, en la provincia de Buenos Aires, que está ausente. No se sabe dónde está. Nadie sabe quién es el ministro de salud. Ya cambiaron cuatro veces prácticamente todo el gabinete de salud. Cuatro veces. Dos veces el ministro. Están increíbles. Yo creo que acá solo se preocupan. Vos fijate, Ministerio de Economía, solo se preocupa Ministerio de Gobierno para hacer los arreglos políticos y Ministerio de Economía para aplicar el ajuste que arreglan con Nación. Lo demás no interesa. No interesa el desarrollo social, no interesa la infraestructura. Es evidente. Se está viniendo todo abajo en lo público. Hay un desprecio absoluto por lo público. Pero acá el problema es que lo que no se invierte en salud se paga en vidas. Y se está viendo. Guillermo, hablábamos hace un momento detrás de cámaras con respecto a un protocolo que me nombrabas. Que algunas provincias lo llevan adelante, otras no. Buenos Aires es uno de los casos. ¿Cuál es ese protocolo? Bueno, mira, acá estamos con un aborto penalizado y la verdad desde el año 1921, por la reforma del Código Penal, artículo 86, se considera aborto no punible los casos de riesgo inminente para la vida de la madre siempre y cuando dice no haya ninguna otra posibilidad de evitarlo. Cosa que, vos fijate, muchas veces esas frases colocadas son las que se utilizan los oscurantistas. Hablamos con nuestro abogado, Gastón Requelmey, dice también que el aborto no punible es para aquellas mujeres violadas, pero que tengan alguna discapacidad. No, discapacidad mental. Discapacidad. Sí, 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 exactamente. Bueno, eso después de un caso de mucha resonancia en la provincia de Chubut, que la madre solicitó el aborto para una chica violada, una adolescente violada, y logró que se haga después de muchos vericuetos judiciales. Aún así, la provincia apeló y terminó en la Corte Suprema. La Corte largó el famoso fallo FAL del año 2012, de marzo de 2012, y recomendó, o mejor dicho, recomendó a las provincias, por acá todas recomendaban, no va a haber una ley que rija, son recomendaciones, recomendó a las provincias un protocolo, un protocolo para regular y ordenar la aplicación correcta, que fue claro y absoluto. No hay que pedir autorización judicial. No tiene por qué ser discapacidad mental el caso de cualquier violación. Y además, se puede hacer no por riesgo inminente de muerte para la madre, sino por problemas de salud. Evidentemente, la iglesia, evidentemente, los sectores más oscurantistas, que están muy... El gabinete Vidal es un gabinete antiderecho, claramente, ahí está Conte Gran. A ver, un protocolo que, al no estar prendido con pinzas, no se lleva adelante en todas las provincias. No, no, no. Y, su nombre, nos quedan dos minutos. No, no, pero yo te iba a hacer una cosa, hay 14 provincias que no tienen prácticamente ningún tipo de regulación, una vergüenza. Dentro de esas 14 provincias está la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Es donde está la mayor cantidad de población, la mayor concentración de mujeres, la mayor cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, nosotros le exigimos a Vidal que adhiera ya mismo al protocolo y además que debería haber una consulta vinculante hoy para que esto que se aprobó o se rechazó de manera antidemocrática en el Senado sea ley. Nos queda un minuto, menos un minuto. Bueno, preguntarte por el tema de el ANMAT aprobó que un laboratorio nacional comienza a producir misoprostol. Sí, bueno, es un reconocimiento fáctico que por otro lado tira por la borda esto que es carísimo el aborto, que va a requerir cirugías, porque el aborto con misoprostol es barato y no tiene ningún riesgo. Bajísimo riesgo y es barato y se podría hacer masivamente. No, no, ¿el problema cuál es? El problema es que se lo encomienda un laboratorio privado. Debería haber producción pública de misoprostol porque hoy para hacerlo está asociado a un antiinflamatorio que es el que se compra y además se encareció muchísimo el precio. Quiero saber ahora cuando lo saque el laboratorio de Domínguez a cuánto lo van a cobrar. Pues podría ser barato, gratuito, barato en la producción, el costo real de producción distribuido gratuitamente a las farmacias hospitalarias y por supuesto legal. Guillermo, muchísimas gracias. No, por favor, por favor, gracias.